Si no produce, dice Pura banda loca en la troca, no va a la boca Le sopamos los dientes de la mazorca y soporta Que Dios se aprieta pero en orca Andamos taloneando los mares como las orcas Gil, el alguacil del pequeño Bill Ni siquiera tienes serie pero ya andas de alucin Ahora me ves relajado contándote los de a mil Siempre cuidando la zona como tú, un alguacil Guacho, no hay otra manera Me visto de negro como en la pantera Para no cagarla te toco madera Con toda la jauría por la carretera ¿Quién llegó? Soy yo El de la voz del barrio, plebe Llévese la ley de my bro, que yo Ando como se debe y bebe Que me cuidan por el callejón Que me cuidan por el callejón Tiros Ni con zumba, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba, tumba Soy el querer de tu poder y el que más zumba, zumba Y el que más zumba, zumba Ni con zumba, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba, tumba Soy el querer de tu poder y el que más zumba El que más zumba Y el que más zumba, zumba My nigga, diga lo que diga No gasto saliva, le bajo su diva Fumando sativa, vibra positiva Si es puro pa' arriba, mi chompa se activa Mi religión va más allá que el tabú No te confundas, no soy como tú Sabes que me la pelas, güey, aunque te duele Si no me crees, pregúntaselo tu crew Mi religión va más allá que el tabú No te confundas, no soy como tú Sabes que me la pelas, güey, aunque te duela Soy otro conjuro del vivirí babirí Bu, bu, me la pelas con tu crew Te miro de lejos, tu candelza su Y a quien no le guste, que chingue su cu Si hablo de pendejos, apareces tú Bu, bu, me la pelas con tu crew Te miro de lejos, tu candelza su Y a quien no le guste, que chingue su cu Si hablo de pendejos, apareces tú Ni con zumba, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba Tumba, soy el querer de tu poder Y el que más zumba, zumba Y el que más zumba, zumba Ni con zumba, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba Tumba, soy el querer de tu poder Y el que ma' zumba Y el que ma' zumba Y el que ma' zumba, zumba